La voz del misterio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hace unos minutos escuchamos al profesor Germán de Argumosa hablar de psicofonías. Ahora en su reportaje, Margari Gutiérrez nos va a enseñar cómo realizar una psicofonía. ¡Suscríbete al canal! ¿Quiere hacer psicofonías? ¿Le seduce la idea de conectar con las emisoras fantasmas? ¿Quiere reírse de los postulados de la técnica y utilizar los artefactos suministrados por ella para ponerse al habla con los espíritus? Pues prepárese, prepárese porque nosotros les daremos las pautas. ¿Quiere reírse de los postulados de la técnica y utilizar las piezas? ¿Quiere reírse de los postulados? Cuando se realizan grabaciones psicofónicas en el exterior, a pesar de lo que acaba de decirnos el profesor Germán de Argumosa, tradicionalmente se eligen lugares impregnados de cierto dramatismo. En tales ambientes es muy posible obtener valiosas psicofonías. Música 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 Últimamente se vienen realizando psicofonías con manetófonos de este tipo, que desde luego no resulta el más adecuado porque el ruido de arrastre del motor puede inducirnos a error. Para realizar una buena psicofonía necesitaremos, Chema por favor, un buen magnetófono, un micrófono de cable largo, una cinta virgen y un pequeño trípode que servirá de base al micrófono, además de una pequeña cartulina que tiene por objeto evitar el aire que pueda perjudicar la grabación. Conectaremos el cable al micrófono y el otro extremo del cable al magnetofón. Tras ello fijaremos el trípode que sustentará el micrófono. El micrófono lo alejaremos del magnetofón lo más posible para evitar vibraciones extrañas. Música 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 Colocaremos una cinta virgen en el magnetofón y lo pondremos en posición de grabar. Música Una pared o una tapia siempre protegerá de vibraciones extrañas la grabación. Música Música Voy a hacerse una introducción diciendo que se desea conectar con voces desconocidas Otra de las opciones es la de alejarse a una distancia prudencial Para vigilar que el magnetofón no sea ni manipulado por personas ni por ruidos extraños Transcurrido el tiempo en el que nosotros creemos que la cinta ha podido ya estar terminada Recogemos el material y verificamos luego en un sitio tranquilo si ha habido alguna grabación de alguna psicofonía Después de haber rebobinado la cinta y escuchar detenidamente todo el cassette Se pueden obtener resultados tan impresionantes como estos Es muy importante saber escuchar una psicofonía Para ello el método idóneo es reunir a varias personas provistas de papel que escuchen atentamente la grabación Y sin hacer ningún comentario en voz alta que pueda influir en la opinión de los demás Pero por favor, recuerde, si no va a investigar el fenómeno psicofónico de forma seria Es mejor que se abstenga de hacer experimentos Puede haber sorpresas desagradables Pues este ha sido nuestro reportaje de hoy En el que ustedes habrán podido aprender Cómo realizar una psicofonía ¡ă a transmisor! ¡Gracias!